Tras meses de espera, el mundo entero fue testigo de la gran inauguración de los 24 Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El presidente chino Xi Jinping declaró en la noche del viernes la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio Nacional de Beijing. El evento arrancó con un espectáculo sensorial plasmado en una gigantesca pantalla RET de 11.700 metros cuadrados e instalada en el Estadio Nacional El Nido de Pájaro, que vio cómo una cota de tinta china lanzada desde el cielo se convertía en un río y en un cubo de agua gigante del que emergieron los aros olímpicos.